Rejas hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Brrrr Ahora dime que ando lo intocable en la prisión y en la calle, ¿oíste, bebé? Andan en pañeteados, chica el gran victoria Y a la hora de sacarla entran en paranoia Se trancan, no son gantel na' Se trancan, no son gantel na' Na, 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 na No son gantel na' Gantel na' Na, 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 na No son gantel na' Gantel na' Si algún día borracho yo me duermo en un halo y me escracho No es una derrota, es como si yo mismo me tacho A los muchachos que se guarden y no gasten los pitachos Que me echen bendiciones, que del cielo yo las cacho Tú lo sabes, pacho Lo mucho que extraño a la vieja Y yo estar vivo en esta tierra es lo único que nos aleja Nadie opina en esta vida Cuando crees que la dominas Hasta apagar las luces y te cierras la cortina Tú pensar en vida por más que te quieras esforzar Después que te mueras eres todo lo que quieran contar Y es que por mi muerte le quede mal un fulano Pero cómo voy a pagar mientras me come los gusanos Olvidarte la promesa que dijiste ser mi hermano Y la hora que pasé enseñándote a tocar el piano Yo no invierto las palabras que te dije en el concierto Que tú ibas a ser mi brother hasta después de yo muerto Na 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 me dice que el dinero quita la razón, te dicen que son pero no son de corazón, te dicen somos o no somos y en verdad no son, y el ángel de la muerte es hermano de la traición, el pana mío me quiere matar por la ambición, y todos los rifles que yo tengo son peces cabrón, un diablo y un demonio son del mismo calentón, pero hay Sachi, el Meducio y el botón, dos kilos de griselda, metió adentro de los perros, tocó sillos de derecha e izquierda, después que coronemos todo eso es mierda, última hora, vamos por una caja o por una celda, 27 con los 4-7, y yo se dispara el cabrón desde los 17, rifles de posiciones y fuletes, hierro, hierro, hierro con el ángel en el bonete, y los federales, todos me quieren ver en Alcatraz.